Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vea, ¿por qué estoy violando mi acuerdo, mi autoacuerdo? Me lo voy a salir en cámara, pues es sencillo, quiero darles una buena noticia, quiero pensar que es una buena noticia para mí, así que quiero compartirla con ustedes y es que voy a publicar un libro, ¡sí! Finalmente, si quiere que le diga, bueno, escribir ha sido el sueño más viejo de mi vida, escribir y publicar, por supuesto, un libro ha sido realmente lo que yo he querido hacer desde que supe que podía escribir las historias que yo quería y pues que finalmente hoy, después de muchos años, se me ha dado la oportunidad, o sea, se me ha dado, no, he buscado la oportunidad porque va a ser una autopublicación, va a ser exclusivamente electrónico a través de LULU, LULU.com y pues nada, eso, quería compartirles esta buena noticia, repito, es una buena noticia para mí, quiero pensar que a ustedes también, a más de alguno, pues, le puede interesar, le puede emocionar, si a usted le gusta leer, pues bueno, espero que le guste lo que yo escribo y este sería mi primer libro, definitivamente no va a ser el último, pero sí es el primer libro, así que estoy con ese nerviosismo respectivo. Ahora, necesito terminar de arreglar un par de cositas porque necesito un ISBN, que es como un código internacional que llevan los libros por aquello de las, los derechos de autor y etcétera, etcétera, bueno, además, también para reconocer al libro de entre los millones y millones de libros que existen, pues obviamente es por eso que necesito yo un ISBN, así que, dicho esto, pues nada, te quería, repito, compartirlo con ustedes, es una colección de cuentos sobre personajes que se han quedado sin empleo. Efectivamente, el libro se llama, es una colección de cuentos, repito, se llama Cuentos desde el Desempleo. Y quiero pensar que es una colección de historias que tienen mucho que ver con, digamos, esa batalla interna que todos tenemos cuando nos hemos quedado sin empleo, la necesidad de sentirnos útiles de alguna forma, la necesidad también de, pues, llevar el pan a la casa todos los días, la esperanza que de repente se nos pone ante los ojos cuando hay oportunidades, aunque a veces no termine en nada, claro. También todas las, digamos, las fallas que todos tenemos como seres humanos a la hora de enfrentarnos con un problema de este tipo. También las decepciones que muchos recibimos a la hora de ir a buscar trabajo y que no nos lo den porque ya estamos muy viejos, porque simplemente porque son mujeres las que van a buscar el trabajo y no, estamos buscando hombres, o porque tengo una preferencia sexual determinada, qué sé yo, de tantos y tantos motivos que hay para de repente sufrir un desencanto a la hora de ir a buscar un trabajo que, pues, nada, quería... Estas historias, además, han sido escritas a lo largo de muchos años, tanto así que la primera historia que está en mi libro es del 2001. Bueno, y, pues, han ido ahí apareciendo a lo largo de estos 18 años prácticamente. Y llevan ese orden cronológico, de hecho, van al final de cada cuento, va a la fecha en la que yo escribí cada una de las historias y, pues, pues, nada, créanme, de verdad, estoy... ¡Ah! ¡Emocionadísimo! En serio, no tienen ni idea de cuánto me emociona esto, porque, repito, es el sueño más viejo de mi vida, del sueño más antiguo de mi vida, 43 años. Así que, pues, nada, quería compartirlo, quería compartir mi alegría con ustedes y quería ser los partícipes de esta... de esta etapa de mí que posiblemente no conocían. No... vamos, que tampoco tengo tantos suscriptores en el canal como para decir que voy a... a vivir de la venta de los libros. No soy Dross. De mi libro, Luna de Pluto... no. Nada que ver. Simplemente, repito, quería compartir con ustedes esta noticia que para mí es excelente. Hace algunos años esta posibilidad de la autopublicación no existía. Así que el hecho de que hoy esté aquí, que exista, para mí es un sueño hecho realidad. Así que nada, damas y caballeros, gracias por su atención. Espero no volver a molestarlos. Yo había dicho que ya no, pero... pero esta noticia de verdad me ha... me ha obligado prácticamente porque quería compartirla con todos ustedes. Gracias por su atención, gracias por estar ahí. Y pues nada, en cuanto esté publicado, yo les aviso posiblemente también a través de este medio y va a estar el link para... para la compra del libro ahí en la descripción del video. Una vez, repito, que ya esté publicado. Así que nada, de momento, gracias de verdad por su atención. Espero que muy pronto les pueda dar la noticia de que el libro ya esté publicado. Hasta entonces, paz y con todo.